Con 10 carrotanques que envió la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en convenio con la Cruz Roja, la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio reforzó la flota de vehículos que distribuyen el agua en los sectores en los que no llega el preciado líquido a través de la red debido a la baja presión. Esta flotilla refuerza en 60.000 galones diarios en cada uno de esos recorridos, refuerza todo el plan de contingencia que venimos aplicando en las ciudades del mes de mayo que estamos sufriendo de estas contingencias. Cada vehículo realiza en promedio cuatro viajes por día, eso quiere decir que con la entrada en funcionamiento de esta flotilla aumenta en cerca de 200.000 galones la distribución diaria de agua en la capital del Meta. Tengan la seguridad los ciudadanos que seguimos prestando el servicio como lo hemos hecho hasta hoy en más de un 90% de la ciudad a través de las tuberías, gracias al bombeo que hacemos desde Puente Abadía, desde Bavaria y desde Fuentes Altas. A través de las redes sociales oficiales de la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio se puede conocer el cronograma de distribución del preciado líquido.